Es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dores con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por Mopá. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Dómen y comandos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabará la cena, tome el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de esta iglesia de queseritas, de estos matrimonios que ahora estamos llevando a cabo en esta celebración eucarística. De toda nuestra iglesia en el mundo, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Walter, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que a muerte en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, entre los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Perdóname a tu serenidad, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de tu mal. Amén. Los matrimonios le vamos a hacer una oración de bendición. Siempre se hace, después del Padre Nuestro, se da la bendición a ellos especialmente. Así es el reino el único del Santo Matrimonio. Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el principio de la creación hiciste al hombre y la mujer, y le diste la ayuda inseparable, de modo que ya no fueran dos, sino una sola carne. Enseñaros que nunca será lícito separar lo que hiciste fuera una sola cosa. Oh Dios, y al consagrar la unión conjugal, le diste el significado tan grande, que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón, y otorgas esta unión establecida desde el principio. Aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a cada una de estas hijas que hoy se unen en Santo Matrimonio, y piden la protección. Abunden, abunden en ellas el amor y la paz. Y si a los ejemplos de las santas mujeres cuya alabanza cantan las Escrituras. Confíe en ella el corazón de su esposo, y teniéndola como digna compañera, la hijo heredera de la gracia, la respete y la ame como Cristo amoso. También, Señor, le suplicamos que estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe, llamen tus presentes. Que unidos en Santo Matrimonio, sean ejemplo por su integridad de sus costumbres. Y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud. Vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos la paz. Hasta nuestro pueblo, hasta nuestra ciudad, hasta todo el mundo. Nos damos la paz. Nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo, hasta nuestra ciudad, hasta todo el mundo. Nos damos la paz. Nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo, hasta nuestra ciudad, hasta todo el mundo. Nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo. Nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo, hasta nuestro pueblo. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Jesucristo nos invita al raquete celestial lleguemos con alegría a comer esa comida que es el cuerpo del Señor vamos cantando todos juntos como hermanos a comer este banquete el cuerpo y sangre del Señor vamos cantando todos juntos como hermanos a comer este banquete cuerpo y sangre del Señor este es el pan y el vino vamos cantando todos juntos como hermanos a comer este banquete el cuerpo y sangre del Señor vamos cantando todos juntos como hermanos a comer este banquete el cuerpo y sangre del Señor yo soy el pan que da vida Jesucristo nos invita que el cuerpo y sangre del Señor que es el cuerpo y sangre del Señor vamos cantando todos juntos como hermanos a comer este banquete cuerpo y sangre del Señor vamos cantando todos juntos como hermanos a comer este banquete el cuerpo y sangre del Señor el cuerpo y sangre del Señor van a comer este banquete van a comer este banquete que les van a comer este banquete y ustedes van a comer este banquete no pero le agradecemos no pero le agradecemos al Señor no pero le agradecemos al Señor este banquete no pero le agradecemos al Señor 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 también ser humilde no pero le agradecemos al Señor 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 lo que estamos cantando lo que estamos cantando vamos a ir cantando se sientan un momentito bueno antes de eso le agradecemos las comunidades que han venido a este gran encuentro un grado más grande la bendita nosotros quedamos muy contentos que no se daban primero en el lado viva Jesucristo viva viva María viva gente pastoral viva todos los matrimonios viva los que están en un libre viva el Padre y Freír ¡Viva! 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 ¡Viva!, ¡Viva! va a cantar María de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, de María, Madre de Dios. Es que está aquí, cerro de la paz, y todos los hombres amanecerán, nuestro camino siempre estará llevándonos hasta Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, que me ha enseñado a hablar, María, la que sabía escuchar, María de Nazaret. Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Bueno, agradecemos a todos. Nosotros, pues, les agradecemos porque gracias al Señor, hemos podido ir sembrando la semilla de la palabra en el corazón de muchas personas. Y esperamos que siempre, voy a estar un poco cerca de ustedes, de los de Queserita. Algo cerca voy a estar. Trabajamos de seguir organizándonos, ¿verdad? El Consejo Comunitario se organice bien en el triple ministerio propético, litúrico y social. Allí tenemos la formación para los monaguíos. Ayuden ustedes los padres para que los niños tengan su propio manual y que ellos no anden perdido. Ahora no, vamos a hacer que los monaguíos van a estudiar también. Y ustedes van a tener las cinco casas de manualización, ahí están los materiales. Si alguno quiere, biblia, creo que hay, libros de cantos, no sé si andan. Porque a veces nos cuesta venir, ¿verdad? Pero, bueno, ya hemos vivido juntos este misterio de Dios, como es la Santa Eucaristía, como los sacramentos que hemos celebrado. Que Dios los acompañe siempre en cada uno de sus hogares. Y muchos saludos a las personas que siempre ustedes les dicen, hoy estuvimos de fiesta. Siempre hay gente preguntando todos los días en los Estados Unidos, ¿cómo están? Pues ahora estuvimos en misa, díganos que vaya a misa, díganos que está misa. Bueno, muchas gracias, ya que hemos cantado, Dios los guarde a todos. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso.